Ella pita duro, así que me la va a poner difícil, voy a tener que redoblar mis esfuerzos mañana. ¿Cómo me mueve el inicio? ¿Cómo te mueverías? Como quieras. Tengo miedo. Yo sé que esta muchacha ya están, la están botando, ya la han puesto a cantar hasta cantadera. Y la sacan adelante. Estoy un poco tesa. Yo estoy diciendo que se baje de los tacones, que están muy aptos. Si ella lo está haciendo con gracia, tú, aunque no te salga igual, hazlo con más gracia y ríete más. Y tú de por sí tienes mucha luz y mucha energía. Entonces yo prefiero que haya el juego de que tú le enseñes qué hacer. ¿Me explico? Pero que se vea la energía. Estás muy parada, entonces ella a la hora que te está tratando de hacer cosas, tú no la estás mirando a ella. No me extraña que esta chiquilla venga mañana y me quite el puesto. Así que muchachos, prepárense para lo que viene. Y que te portes así, y que seas tan cruel. Ya me cansé de vivir bajo las horas de aquel que se la tira de marcho y no lo es. ¡Escéname, Sandra! ¡Escéname, Sandra! ¡Escéname, Sandra! ¡Fuelo! Hay mi cucaracita, hay mi cucaracita Tiene una cosquillita A ver, a ver, a ver Dígaselo, bebé, a ver Hay mi cucaracita, hay mi cucaracita Hay mi cucaracita, tiene una cosquillita Me pica por aquí, me pica por allá Y esa pica son de cena va a quitar Me pica por aquí, me pica por allá Y esa pica son de cena va a quitar ¡Ajú! ¡Incítenso! Hay mi cucaracita, hay mi cucaracita Hay mi cucaracita y una cosquillita Así mismo es él, dice Hay mi cucaracita, hay mi cucaracita Hay mi cucaracita y una cosquillita Le pica por aquí, le pica por ahí Y esa picazón me será va a quitar Me pica por aquí, me pica por allá Y esa picazón me será va a quitar Y ahora Y el cuarito que dice Dale, que te vienen dando quemas Que te están quemando Lúcete, mi amor Ay, dale, que te vienen dando quemas Que te están quemando ¡Oh, oh! ¡Som! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ajá! Sammy y Sandra Sandoval Junto A Betel Y emocionada está Betel Y quien nos emociona Cuando canta Y canta junto A estos dos panameñísimos cantantes De nuestra querida música Panameña Ya es tuya Vamos a Monagrillo a llevarla Ya va a ser alta Gracias Sandra No, 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 vengase acá Que es acá, Sammy, Sandra Sandra, ¿dónde vas tú? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Yo no sé No se me vayan ¿Qué, el baile sigue? Vamos a Moragrillo, ¿qué? Avísenme Vamos a hacer el baile ¿Quién quiere seguir bailando, ah? Primero vamos a ver Los comentarios de Lourdes Yo 30 años Espérate Espérate un momentito, Lourdes 30 años de carrera Ya ha venido esta muchacha En un día y acabó conmigo Ah, las chorreranas son fuertes Bailando, ah Y hay unas Lourdes también Va a bailar Ay, si me dejan Voy a coger clases con Sandra A ver si me pica por aquí Me pica por allá Oye, oye, oye Que baile como Sandra Que baile como Sandra Que baile como Sandra Es que las clases Y la seguidilla Mírala, mírala Que sabrosura Y remenea De la cintura Y la seguidilla Que sabrosura Y remenea Que sabrosura Ay, no Viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene para acá Me acabaron Se formó Vamos, wea Ay, mi vida Viene Ella ya es de nosotros, ¿verdad? Ella es de nosotros ¿Cuántos quieren que Lourdes Se quede con nosotros Acá en Panamá? Y viene, viene Ay, la seguidilla Oye, con este movimiento Me quedo de verdad ¿Cómo dice? Eso Ah, ok Aguántame aquí Y ha 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 No, hombre Si esta mujer Aprende facilito Ya baila seguidilla Mira Parece Rerana Ah, sí Ah, bueno Vamos a Salome 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 Alberto De todo un poco Buenísimo Hermanos Los quiero muchísimo Saben que La admiración Es desde que nos conocimos Yo creo que ustedes Tienen que dar A todos los chicos Cómo ustedes hacen Para tocar todos los Yo siempre me he preguntado eso Cómo hacen para tocar Todos los días Verse súper bien Cantar súper bien Ir de Darien A Bocas del Toro Al día siguiente Salir en revistas ¿Le tocas a mi? Moltecita ¿Le tocas a mi? Estoy bien Bueno te voy a decir Ahí es que come bastante Creo yo Para aguantar Y correr La mejor vitamina Son ustedes El público Claro Está clarita Erika Yo con ustedes Colegas Me levanto Así ve De verdad De todo corazón Vete Es un honor Para ti Porque estás Con un dúo Que revolucionó La música típica De nuestro país Que hizo que amáramos Cada vez más Este tipo de música Cuando yo empecé Mi carrera El típico No tenía el auge Que tiene hoy en día Hay grandes exponentes De él Pero ustedes realmente Le dieron un switch Distinto Estás al lado Cantaste al lado De la mujer Para mí Más querida De todo Panamá De la artista Que más trabaja De verdad Ustedes son los que más trabajan Los que más están allí Todo el tiempo Llenándonos a nosotros El corazón Con su música De verdad Que mis respetos A ambos Muchísimas gracias Por compartir el escenario Con mi niña Y Betel Siéntete orgullosa Y bueno No hay quien le sigue El paso Sandra Pero por lo menos Te defendiste Y vienen los comentarios De Lourdes Que bailó Pero no le tocaba Oye Me puso a sudar a mí Me puso a sudar a mí Oye Comparto totalmente Los comentarios De mis compañeros Realmente es un lujo Para ti Betel Estar en compañía De Sammy y Sandra Y bueno Ya el lujo para mí Que me llevo clases Y todo privadas En frente de todo Panamá Dios mío Muy lindo el número Lo disfrutamos Todo el teatro Y todos los que están En sus casas Felicidades Un aplauso para Sammy Y Sandra Sandoval ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!